Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video aquí en el ISAM Media Y oye, quiero hablar del show de The Last of Us Ha causado mucha controversia el último episodio del show Y aquí en el canal no hemos hablado de este show Por eso quiero empezar básicamente resumiendo los primeros dos episodios Dándole mis pensamientos de ciertos elementos Y compararlos con el juego que me gustaron Y pues obviamente llegar al episodio 3 Que en el episodio 3 pues obviamente hay mucha controversia Y también estoy un poquito disgustado con el episodio 3 Y voy a explicar por qué Vamos a empezar con lo bueno Miren Corillo, The Last of Us para mí es una de las mejores franquicias que tiene PlayStation en sus exclusivos Logra contar las temáticas de vulnerabilidad, amor paternal O sea, hay muchas cosas que The Last of Us logra de una manera bastante sencilla Pero original, logra expresar Que se parece mucho a las conexiones normalmente que nosotros tenemos en nuestras vidas diarias Entonces, obviamente cuando dicen vamos a adaptar un videojuego en un show ¿Verdad? O una película, etcétera Automáticamente uno no le interesa Porque realmente la historia que hemos tenido con este concepto ha sido horrible Con Assassin's Creed, con Tomb Raider ¿Verdad? Recientemente Uncharted no fue como que muy bueno ¿Verdad? Y han habido muchos otros videojuegos que han tratado Pero ¿Verdad? Terminan haciendo algo completamente diferente ¿Verdad? Y como que creativamente cuentan otra historia Hasta cambian el personaje ¿Verdad? Basado en quizás los ideales políticos O ¿Verdad? O de la manera que son el típico héroe moderno hoy en día ¿No? Que eso es algo que quiero hablar también ya para el episodio 3 Este, pero la realidad es que The Last of Us es la excepción ¿Verdad? Los primeros dos episodios curiosos Incluso el principio del episodio 3 están espectaculares Sólidos, sólidos, 10 de 10 Este, y miren, vamos a empezar por los personajes Manos, Joel y Ellie Pero Pascal como yo está espectacular Oye, no No es que estaba tan negativo ¿Verdad? Pero yo no lo veía él como yo Honestamente, o sea, no lo veía Y de la manera que Las poses, como se proyecta Oye, creo que hasta, mano De la manera que, porque yo obviamente jugué el juego Sé como esto, todo esto termina, sé cuál es el camino Sé cuál es la aventura Y oye, y voy a decir algo Prefiero obviamente el videojuego ¿Verdad? Trey Baker y Ashley Johnson son espectaculares Pero, les voy a decir algo Siento que Pedro Pascal como yo está haciendo hasta un mejor trabajo que en el videojuego Demostrando la frialdad, ¿no? La frialdad y esa pared que pone entre, ¿verdad? Que él pone entre él y Ellie Es, oye, Pedro Pascal está haciendo un trabajo espectacular Es bien seco, bien frío Entonces estoy loco por ver cómo se desarrolla eso ¿Verdad? Y cómo, qué cosas nuevas puede traer Pedro Pascal al personaje Y siento que está haciendo un trabajo espectacular, de verdad Y vimos, ¿verdad? Como en el tercer episodio Él se está abriendo un poquito más Pero, una de las cosas que más me gusta del show es que ¿Verdad? Los elementos principales Especialmente la introducción del juego que le hicieron en el primer episodio Estuvo brutal Primero que todo, de la manera que ¿Verdad? Introducen el virus O el hongo, discúlpenme De la manera que tienen este tipo de show Este talk show, ¿verdad? Y están básicamente explicando, ¿verdad? Cómo nosotros podríamos perder una guerra contra el hongo Porque siempre estamos bien preparados para el virus Pero para el hongo no hay mucha cura, ¿verdad? Si llega a mutar a humanos Y esto es algo bien real que aplica a la vida real Y que eso es lo más que... Te da como que ese escalofrío Porque es algo bien, bien original y bien espectacular En vez de simplemente hacer zombies Pero entonces, de la manera que desde el principio Te empiezan a introducir Las perspectivas de los científicos Las perspectivas del gobierno en el episodio 2, ¿verdad? De la manera que esta experta simplemente dice Oye, bombardeen las ciudades Porque es que no O sea, no hay solución aquí Por favor, llévenme a mi casa para estar con mi familia Oye, se me paran los pelos Brutal, espectacular Todo eso, ese elemento desde el principio Estuvo brutal Oye, de la manera que introducen a Sarah Y introducen a Joe Oye, Sarah, ¿verdad? Voy a decir esto ahora Porque realmente lo voy a hablar en el episodio 3 ¿Verdad? Sarah normalmente en el show Era una niña blanca Y aquí es una niña afroamericana ¿Verdad? Y cambiaron ese concepto Y pues, quiero mencionar eso ahora Porque voy a expandir un poquito más De lo que está sucediendo con Bill en el tercer episodio Pero, quiero decir algo Bueno, a pesar de que hicieron ese cambio Normalmente en esta cultura Últimamente en las películas Están haciendo eso por el simplemente Hecho de hacerla Mano, en el caso de Sarah Se siente que literalmente hicieron Porque era la niña perfecta Para demostrar, ¿verdad? La inocencia Y la inteligencia que tiene Sarah ¿Verdad? Este, y espectacular Y a pesar de que sí considero Que es más madura aquí en el show Que en el juego Porque en el juego Tiene ese elemento de inocencia Se le nota un poquito más Y por eso siento que Oye, a pesar de que quedó espectacular En el show De la manera que muere Sarah En el videojuego No se compara Ese performance de Troy Baker Hermano, está espectacular ¿Verdad? No sé Pero oye, aún así Me dio el sentimiento Me gustó como Pedro Pascal Y estas muchachas Hicieron el performance Y, ¿verdad? De la manera que Simplemente expanden Los elementos ya introducidos En la historia Porque en el juego, ¿verdad? Te ponen a jugar como Sarah Tú empiezas como que Explorar la casa Ah, mira Ver las noticias Que pasó tal cosa Y esto Este, pero nada Tienen ese mismo espíritu Tienen el espíritu de Sarah Esa nena Y pues básicamente ¿Verdad? Nos dan como que Una perspectiva nueva Como ya la arreglo El reloj del papá Y volvemos Expanden en lo espectacular Que existe ya del juego No lo cambian Eso es lo bello De este primer episodio Y del segundo también Cuando cambian el color De personaje, ¿verdad? Sea la de blanco a latino Lo que sea O sea Normalmente es por Llevar un mensaje político Y aquí se sintió espectacular Y ahora Menciono esto Porque quiero hablar Del episodio 3 Y voy a hacer ese contraste Corío Porque Bill Le hicieron O sea Completamente Bien forzado Pero vamos poco a poco Se nos introduce ¿Verdad? Para empezar Se nos introduce El personaje de Ellie Este Y Ellie A pesar de que Bella Ramsey No se parece en lo absoluto Pero nada a Ellie Oye Desde el principio La esencia La actitud Los manerismos Oye Es Ellie, mano Y de verdad Que me vendió el personaje Por completo Yo no tengo Ninguna crítica De Brian Ramsey Era la más que me daba miedo Honestamente Y decía Tía No se parece en nada A Ellie Ellie es el personaje Más importante De este show De verdad Que espectacular Y especialmente Ya para el episodio 3 Estamos viendo Como esa barrera Entre Joe y Ellie Se está rompiendo Poco a poco Y la dinámica Entre ellos Está espectacular Estoy loco Por ver más de eso Entonces Una de las cosas Que quiero mencionar De los dos episodios ¿Verdad? Porque no voy a estar Hablando en detalle Todo Pero en general ¿Verdad? Así como hablé del intro ¿Verdad? Que se nos expande con Sarah Que ya visita a los vecinos Que se nos enseña Como arregla el reloj Pero lo mismo hace El resto del show Con todos los elementos ¿No? Si cambian una que otra cosita Pero son cosas Bien mínimas ¿Verdad? En el caso de Tommy Tommy al parecer Era un problemático Como que se expande eso Nunca en el juego Se nos dio a entender Que Tommy era así Y pues nada Básicamente está en problemas Y el propósito de Joe Es buscar a Tommy No este enfrentamiento Que tiene con Robert En el videojuego Pues acá si lo tiene Pero realmente El propósito es Buscar una batería Para un carro Para ir a Andy Robert ¿No? Este Y pues cambian esos elementos ¿No? Este Ahí donde Tommy Disculpenme Y no es como en el juego Que básicamente Que Robert los traicionó Y pues Joe Y Tess Son como que personas Bien malas Y bien rudos Y pues simplemente Querían venganza Pues eso lo cambiaron Un poco Incluso de la manera Que Marlene ¿Verdad? La líder de los Fireflies Se encuentra con Joe Y Tess También completamente diferente Pero volvemos Los elementos de la historia Están ahí Aún así mantuvieron De la manera Que Ellie conoce a Joe ¿Verdad? Ellie intenta apuñalar a Joe Así como en el videojuego Y yo como que Es espectacular Volvemos Eso es lo brutal Y por eso digo que Esta de las todas Está haciendo un buen trabajo Adaptando todos los elementos De la historia También quiero mencionar Antes de llegar De entrada al episodio 3 Tess Mano Tess de verdad Que quedó brutal El personaje A pesar de que estuvo Medio creepy Ese último beso ahí De la manera que murió Pero ya Eso también Es algo que cambian En el show El show como que Al parecer le está dando Un poquito más de vida Al hongo Si de momento Tú pisas el hongo En ciertos lugares Es verdad Ahí pueden haber infectado Dos que como que Conectan con esa Con esa rama Con esas raíces Y pueden detectarte Y van y van al lugar Donde se encontró Como que la alarma No sé Es algo bien Es algo bien raro Y como que le está dando Ese elemento un poquito Más sobrenatural Al hongo Y me gustó Pero nada Volviendo al personaje De Tess Sirve para básicamente Darle la credibilidad A Joe De que Ellie Realmente es inmune Y no solamente eso Sino de Verdad De que ese tacto humano Ese lado humano Del Joe Como que resurge un poco Y pues Gracias a Tess Es que realmente Joe Se lleva a Ellie Para poder cumplir La misión Que lleva al lado Fireflies Y eso Para eso sirve El personaje de Tess Para atraerle un poquito Más de humanidad A Joe Y hacer algo Por otra persona Espectacular Lo hicieron en el show De la misma manera Brutal Ahora Vamos a hablar De Bill Corillo Y aquí es donde Nos vamos a poner Un poquito controversiales Y digo controversiales Porque Miren Corillo Así como mencioné Lo de Sara Verdad Que le cambiaron El color de piel A Sara Y nadie criticó Vamos a empezar Por ahí Nadie criticó El hecho de que Sara La cambiaran Y yo creo que Con razones válidas Porque realmente Que vas a criticar Si realmente La esencia de Sara La tuviste ahí Y pues miren Yo creo que esto es un tema Que ya se ha repetido Muchas veces ¿Me entiendes? En todos los shows De televisión Ahora todo es gay Ahora todo tiene que ser Diversidad El hombre blanco es malo Y si eres hombre Es malo también El feminismo tóxico Al poder O sea Hay tantas cosas Y tantas ideologías Que están empujando A través del entretenimiento ¿Me entiendes? Y ese es literalmente El enfoque de la mayoría De las compañías En vez de contar Historias originales Y enfocarse en ciertos Para tener diversidad La diversidad Oye Ten la diversidad Pero que no sea el enfoque Simplemente establece Los personajes Sean gay o negros Latinos Lo que sea Pero cuenta la historia Enfócate en la historia Que eso es lo que yo creo Que todos queremos ¿No? Entonces pues The Last of Us Hace una movida Que se vio bastante forzada Y por eso es que yo creo Que el episodio 3 Está causando tanta controversia Con Bill ¿Verdad? Porque oye No causaron controversia Con Sarah Que le cambiaron el color de piel ¿Por qué? Porque mantuvieron Los elementos del juego Y listo La adaptación La mantuvieron fiel Y usaron lo que es El propósito de Sarah La esencia ¿Verdad? De esta trágica pérdida De lo que pasó con Joel Lo hicieron muy bien Además Oye Expandieron y cambiaron Dos o tres cositas Y nadie se quejó Porque volvemos Está bien hecho Y sirve para la historia Ahora Miren lo que pasa con Bill Vamos a empezar Bien sencillo ¿Quién es Bill? ¿Quién es Bill? ¿Quién es Bill en el videojuego? Vamos a hablar del videojuego Miren Cori Esto es bien sencillo Bill es un tipo Que es paranoico Que está loco O sea El tipo vive solo En un pueblo En el videojuego Y literalmente Tiene trampas Por todos lados O sea Al nivel de que Las trampas Es algo de Tienes que ser Un psicópata O sea De verdad que Bill Está Tiene carros Montañas de carros Así en el aire O sea El tipo está A lo loco Pero ahora mismo Es impresionante Porque dice Oye Una sola persona Puede hacer todo esto Claro Está el elemento de Frank Que lo vamos a hablar ahora Pero demuestra Verdad Las habilidades Y que esa extremidad Que tiene Bill Es lo que ha hecho Que él sobreviva Todo este tiempo Pero El elemento De estar solo ¿No? Es lo que también Lo ha llevado a la locura Y pues perdió a Frank ¿No? Entonces Una de las cosas Que Bill constantemente ¿Verdad? En el juego No se nos enseña Como ellos se conocieron La relación de Bill y Frank En el videojuego Realmente no es muy buena Al revés Frank literalmente Detesta a Bill Le coge como Un poquito de odio Y literalmente Se va y lo abandona Entonces A través de la aventura ¿Verdad? Que estamos viendo Esta área Donde Bill no ha explorado Pero básicamente Vemos que ahí Donde fue Frank Y Frank básicamente Terminó Lo muertieron Y terminó suicidándose Entonces Aquí podemos notar Hay una escena Bien espectacular Del juego Donde notamos Que Bill tenía Unos sentimientos Bien fuertes con Frank Y eso es lo brutal Del show Es el misterio Claro Tú poco a poco Deducas que realmente Bill es gay ¿Verdad? Que era una pareja Homosexual Se querían Y el juego No te lo dicen directamente Pero podemos asumir eso Basado en la reacción de Bill Incluso después Incluso después Más tarde Tenemos un momento Gracioso con Ellie Es una pena Que Ellie nunca Conoció a Bill En el show Que es otra cosa Que es molesto Pero tuvimos un momento Con Ellie Donde Ellie le roba Unas revistas Pornográficas Se las roba a Bill Y pues Básicamente Pornografía de hombres Entonces Oye Ya con eso Tú tienes un momento Bien chistoso Entre Joel y Ellie Y ya con eso Tú deduces Que sí Que eran pareja Eso ya Volvemos No es una ciencia Entonces pues Pero volvemos Eso es algo Que queda en el background Y el mensaje principal Es que Bill sirve para simbolizar Ese sentimiento O sea Para simbolizar Que realmente Cuando te alejas De las personas Que te amas Y tienes esos sentimientos Pues mira Te conviertes en un loco Como Bill Y ese es como que Es el contraste O el mensaje Que Bill está Está ahí para Para darle a Joel No darle indirectamente Lo que quiero decir Y en parte de por sí Una de las cosas Más espectaculares Que puedo conectar Con el segundo juego Que oye Por si acaso No voy a mencionar Spoilers de nada Del videojuego Pero Bill le dice algo Que te va a traer La caída Estos sentimientos Traen la caída Y eso es algo Que cuando tú Sigues viendo La historia de The Last of Us Tú dices Wow De la manera que simbolizan Ciertas cosas Que van a suceder En el futuro ¿Me entiendes? Y no voy a mencionar detalles Porque no quiero mencionar Spoilers ¿Verdad? Pero Bill Ese es el propósito De Bill en el videojuego Ese es el propósito Por lo cual Le dan esta conexión A Bill con Frank Entonces en el show Básicamente Empiezan como que Dándote la perspectiva De quien era Bill Antes del ¿Verdad? De que se Del apocalipsis Y me gusta el concepto De que este tipo Era un maníaco ¿Verdad? Que tenía cámaras Tenía este Este cuarto secreto ¿Verdad? Lleno de armas y cosas Y pues Oye Se quedó solo Entonces Él se hace dueño De esta calle No de un pueblo Se hace dueño Como que de esta calle Y le pone toda esta seguridad Roba como que Uno ¿Verdad? Pedazos de una De una planta De un lugar eléctrico ¿No? Baja un depo Y luta un montón De cosas también Y pues básicamente Hace como que Su pequeña ciudad En esa calle ¿No? Entonces Lo que está raro En este show Y voy a empezar Con las críticas Del episodio Y es que Manos Se enseña que Bill está de lo más bien Incluso Él goza Él comiendo así Está viendo la cámara De como uno de los infectados Explotan la cabeza O sea El tipo está pasándola Espectacular Entonces ¿Verdad? Cuando llega Frank Bill está un poquito ¿Verdad? Paranoico Pero no No al extremo Que llega el videojuego Este Y pues simplemente Lo acepta Deja que coma Deja que se bañe Deja que le da comida Y Entonces Volvemos Cambiaron ese elemento Tan importante de Bill Que era en el videojuego Y tú dices Ok Pues deja ver Que hacen con el personaje Cuál es el camino Que van a hacer Entonces literalmente Corillo Una hora después De que él conoce a Frank Empiezan a tocar este piano Y ya inmediatamente Frank coge y besa a Bill Y Bill Se siente tan forzado Mano Porque es que Ese no es Bill Y no solamente Porque yo No es que lo quiera comparar Con el videojuego Porque Volvemos Esto es una adaptación No están siguiendo Lo mismo que el videojuego Lo cambiaron por completo Pero Si quitamos el elemento Del videojuego Literalmente Lo que te introducen El contexto que te dan En el episodio Al principio O sea Tú no tienes ningún tipo De señales de que Bill De señales de que Bill Estaba como que sol Y deprimido Realmente no O sea Y la única pista Que te dan Es cuando él toca Empieza a tocar el piano Y yo Ya sé por donde vienen Quizás estos Lo sigan desarrollando A través que surge el episodio Pero no Inmediatamente Que él conoce a Frank Se besan Y se acuestan Mano Entonces es como Que volvemos Se vio bien forzado Entonces Al final de cuentas Pues yo por lo menos Tiendo no a juzgar Antes de que terminen Las cosas Yo digo Vamos a ver Cuál es el mensaje Del final Cuál es el propósito De este show De toda esta relación De esta felicidad De este final Feliz Básicamente que le están Dando a Bill Porque se enfocan Literalmente En esta relación Y literalmente No complementa Absolutamente nada Con ello Se los digo Y yo creo que Lo que intentaron hacer Es darle Cuando Bill Le deja esa carta A Joel Al final Es como que Dar el mensaje De que Mira Se nota el contexto De que Joel y Bill Conectan un poco Porque los dos son paranoicos Y pues Básicamente Darle el mensaje De que Bill le dice a Joel Mira Personas como tú y yo Estamos Estaba equivocado Tenemos que aceptar Que personas Entren en nuestras vidas Y tenemos que Tener la esperanza De poder amar otra vez Y de poder conectar Con otras personas Ese es el mensaje Que le da a Bill Un mensaje Que literalmente Le dio Tess Ese es el propósito Que tuvo Tess En el show Básicamente Lo repitieron con Bill Y volvemos Eso no es el mensaje Como expliqué ya Que dan en el videojuego Bill es literalmente Un caso bien triste Y bien trágico Que literalmente Es una posibilidad Que le puede pasar A Joel Si niega ciertas cosas De sus sentimientos Y no solamente eso Como también Esos sentimientos Pueden traer consecuencias En el futuro Volvemos No quiero mencionar Spoilers Pero mi punto es ese Que cambiaron Todo el concepto Y las raíces de Bill Del videojuego Para simplemente Contar una historia Y fue bien forzada La relación De Frank y Bill Y volvemos Aquí es donde conectamos La idea De por qué Tú fuerzas esto Cuando al final De cuenta Yo tratando De profundizar Más allá Realmente Quizás encuentro El mensaje Que se repite Con Tess Que ya lo dijiste En el segundo episodio Y más allá de eso No añades nada Simplemente Que estos dos tipos Tuvieron un final feliz Y se terminaron Suicidando Hasta glorifican El suicidio Disculpenme So Por eso es que La gente está molesta Y aquí es donde Entramos A que pues Como culturalmente Mencioné Que está pasando En Hollywood Y todo lo que está Pasando hoy en día Están tratando De empujar Una ideología En particular Tú estás contando Una ideología En particular ¿Verdad? Y te desconectas Por completo Que desde la historia Del juego ¿Verdad? Y del propósito en general Que sirven los personajes En el videojuego Y lo cambias en el show Por simplemente contar Una historia así Y aquí por eso Es que entiendo La molestia de las personas Y aquí por eso Es que digo Que fue forzado Y por eso es que La gente está criticando Porque volvemos Si nos enfocamos En ideologías políticas Hoy en día Por eso hice el ejemplo De Sara Con Sara Nadie criticó nada Nadie Yo no vi Ni un mensaje Y fue por eso Porque mantuviste Todo igual So no necesariamente La gente está en contra De lo que es la Que se yo Quizás tener personajes De la diversidad O tener personajes Homosexuales O lo que sea Es que simplemente Estás haciendo El personaje homosexual Por simplemente decir Mira un personaje homosexual Eso es todo ¿Me entiendes? Estás empujando A la ideología Y la gente Oye Y ahí Vamos a mencionar Otra cosa Que esto es algo Que quizás yo sé Que me puedan criticar Pero la realidad Es que Las escenas sexuales Las relaciones sexuales En shows como estos ¿Verdad? O vamos a ponerlo más Con los videojuegos Siento que están demás Y no es por el hecho De que sean homosexuales Porque miren Corillo En el segundo No voy a mencionar Muchos spoilers Pero en el segundo juego Se van a la extremidad Con esto Tanto con personajes Que conocemos Relaciones Heterosexuales Como heterosexuales Especialmente Las relaciones Heterosexuales Hay unas escenas Bien fuertes En el segundo juego Que yo digo Oye esto es casi Pornográfico Entonces Volvemos ¿Por qué lo pones? ¿Cuál es el propósito De esa escena? ¿Para demostrar Que dos personas Se aman y ya? ¿O por el simplemente De hecho Que el sexo vende O lo que sea? ¿Me entiendes? No sé Como que se siente Barato Y se siente Que está de más Y eso es una crítica Que yo tengo Del segundo juego Y aquí lo hacen Exactamente Por el mismo concepto Porque pues El sexo vende Y volvemos Siento que estuvo De más De verdad Y por eso es que La gente yo creo Que está Bastante ¿Verdad? En molesta Porque literalmente Cambiaste el concepto Completo de la historia Y de lo que ¿Verdad? El propósito original De Bill Para contar simplemente Un punto político Eso es todo Rápido empiezan A decirte homofóbicos Rápido ¿Verdad? Hay un montón De changuitos Que empiezan a decirte Un montón De insultos ¿No? Porque la realidad Es que muchas De estas personas Que se ponen así Son Quieren tolerancia Y quieren Verdad Que los acepten Pero ellos no aceptan Opiniones diferentes ¿Me entiendes? Ellos no aceptan Que quizás hay personas Que se incomoden Por una escena como esa Hay quizás personas Que realmente No están de acuerdo Con eso ¿Me entiendes? Y yo En el caso mío personal Yo no tengo problemas Con personajes homosexuales Ni con ningún tipo De concepto Que quieran hacer Al revés Entre más diversidad Mejor Pero volvemos Si tú haces Que la diversidad La diversidad Perdónenme Y el mensaje político Sea la prioridad De tu show No me interesa Para mí es basura En todas las categorías Que se encuentren Sea en el feminismo Sea en los latinos En los negros En blancos En cualquier tipo En cualquier tipo De ideología política Que tú quieras empujar ¿Verdad? Que te la sacas Del fundillo Por el simplemente De hecho De llevar el mensaje Y no respetar Lo original Es basura ¿Me entiendes? So Esa es mi opinión En el respecto Y pues la realidad Es que el show De The Last of Us Básicamente Hizo eso Y abandonó Por completo Los elementos De la historia En el tercer episodio Porque oye Corillo De verdad Que lo que están Haciendo con Joel Y con Ellie Está espectacular Nada Corillo Déjenme saber Los comentarios Que piensan de esto En lo personal Yo Volvemos ¿Sabes? Yo creo que Si usted nos sigue Aquí en el canal Sabe como yo opino De estas cosas Yo en lo personal No quiero Que a mí me representen Porque soy latino Es como Miles Morales Mano Miles Morales A veces siento Que es una copia Bien barata De Peter Parker ¿Me entiendes? Pero nada De la manera Que lo han hecho ¿Verdad? Into The Spider-Verse Y en los juegos De The Station Me ha gustado Lo han hecho Como un personaje Bastante independiente Y me gusta mucho Este Y pues nada Pero me gusta por eso Por sus características Por sus acciones No por O sea Por el contenido De su carácter A mí no me gusta Miles Morales Por el hecho De que sea boricua ¿Me entiendes? No es que me sienta representado O sea Está cool ver la bandera boricua En el videojuego Pero no es la prioridad ¿Entiendes? No es la prioridad Y es lo mismo Con todo esto Yo creo que Este Todos podemos conectar Con cualquier tipo de personaje Yo puedo conectar Con Ahsoka Puedo conectar ¿Verdad? Que es una mujer Yo puedo conectar Con cualquier tipo de personaje Basado en las circunstancias Y el Y el carácter De su persona ¿No? So No sé Corillo De verdad Que estas son cosas Que cansan ya Y pues nada Esa es básicamente Mi opinión Sobre todo Lo que está sucediendo Con The Last of Us Del episodio 1 Al 3 Así que nada Ya quizás el episodio 4 Está en vivo Vamos a estar haciendo Un análisis ¿Verdad? Independiente ¿Verdad? Comparándolo con el videojuego Como hicimos en este En este video Así que nada Estén pendientes a eso Y para más contenido De Star Wars Gaming Y Series No olvides seguirnos aquí En Alicera Media Así que como siempre Corillo Gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!